Si vamos al caso, creo que debe ser uno de los clubes que tienen jugadores que, bueno, que la verdad que cobran mucho y bueno, y por ahí que no estén a la altura o no, eso la verdad que no sé si coincido. Lo único que sé es que, con respecto a los técnicos que me dijiste vos que pasaron, cuando estuvo en su momento ruso, me pareció, creo que todos me parecieron buen técnico, siempre uno te deja una enseñanza diferente y la verdad que fueron todos muy buenos. El tema es que después hay técnicos con los cuales uno por ahí, un jugador se siente más cómodo, el otro no y ya empiezan las diferencias porque, por ejemplo, en la etapa ruso, en la etapa Diego Simeone, en esta nueva etapa de Sub el Día, son técnicos que, por así decirlo, son técnicos jóvenes que viven el fútbol de otra manera y que a nosotros no nos dejan descansar en el sentido de que nos tienen todo el día ahí en aprietos y que el jugador hace que no se relaje, que lleve los entrenamientos al 100%, que cada uno sepa que puede ganarse un lugar. Y después, por ahí, la única diferencia que vi, a respecto de Coco, que quizás Coco, siendo una persona mayor, más grande, por ahí, él no veía el fútbol por ahí de afuera de la cancha, o por ahí te daba consejos, obvio, individualmente, como lo hacía siempre, y como dije en el programa anterior, a buen entendedor, pocas palabras, la verdad que nosotros es como que había algunos jugadores que no se sentían tan mimados o, por decirlo de otra manera, alguien que por ahí te empuje o te diga... Claro, claro, que esté encima nuestro y hay jugadores que se relajan y la verdad que esa fue la diferencia que vi. Obviamente, si me preguntás a mí, a mí, por ejemplo, hoy sube el día, me encanta porque es un técnico que no se casa con nadie y que nos tiene todo el día... Cortitos, cortitos. Sí, cortitos, por así decirlo. Por ahí Coco nos daba esas libertades, pero creo que son personalidades de cada uno, no quiere decir que sumen o que resten. Quizás nosotros en la etapa de Coco, por así decirlo, había jugadores que como que ya tenían la titularidad, creían que ya tenían la titularidad, y ¿qué pasa con eso? Hay jugadores que los que no tienen juego, los que van al banco, los que no tienen posibilidad de jugar, también se relajan. ¿Por qué? Porque piensan que por ahí el jugador de nombre o el que viene siendo titular lo va a seguir siendo. Y pasa todo lo contrario con sube el día. Con Luis, la verdad que llega el sábado, y mirá lo que te digo, no sabemos nosotros quién va a ser el titular. Y la verdad que lo veo genial porque veo otro tipo de entrenamiento en el sentido de que el que juega y el que no juega están iguales de comprometidos en la semana.